Vamos a ser campeones del fútbol mexicano, vamos a ser campeones, este es el equipo cabrón, este es, a huevo putos, la presa es nuestra wey, vean el estadio azteca Miren nada mas, este es el templo de Águila, este es el templo de Águila ¡Marchesís, marchesís, marchesís! ¡Esta es la casa del campeón! ¡Compadre! ¡Compadre! La América nos da nuevamente una moción, güey. Una moción. Somos el más grande, güey. Somos el único, no hay otro. ¡Esta es nuestra casa, güey! Y aquí nadie nos gana, güey. ¡Nadie! ¡Vamos a ser campeón! ¡Somos campeones! ¡Compadre! 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 ¡Compadre, güey! ¡Compadre, güey! ¡Compadre, güey! ¡Compadre, güey! ¡El señor Guido Rodríguez! ¡Es mi pastor y nada me faltará! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Compadre, güey! ¡No nos van a hacer nada en dos años, güey! ¡Esta es nuestra casa! ¡Ya pita el árbitro! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Esta es! ¡Tres! 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 Señores, siempre habíamos dicho que queríamos ver un América así. Hoy el Piojo. Y su equipo nos lo están dando. Con autoridad. A la mejor defensiva. Le ganó la mejor ofensiva. Le ganó la historia. Le ganó el Águila. Imbatible defensa, Águila. Mira a Uribe Peralta hincado, güey. ¡Impasable! ¡Cámbio! 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 ¡Ábrale a tu comunidad! ¡Ábrale a la luna cállila! Esto es para ustedes, güey. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí representándolos, güey. Hoy estamos aquí viendo testigos, güey. Esto es para lo que siempre creyeron, güey. Esto es para el americanismo. Esto es para el más grande. ¡Cámbio! ¡Cámbio! Le va a pitar, güey. Le va a pitar, güey. Le va a pitar. Guárdala ahí, Cecilio. Va a pitarlo, güey. Va a pitarlo. El árbitro se está... 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 ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Pinches, vamos, güey! ¡Somos campeones, güey! ¡Pinches, vamos, güey! ¡Vamos, púrgamos, pichas! ¡Vamos los más pinches grandes, güey! ¡Somos el equipo más ganador, güey! ¡El único! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones, güey! ¡Somos los más pinches grandes! ¡Somos los más grandes, güey! ¡Somos los más grandes! ¡A huevo! ¡Somos los más grandes, cabrón! ¡Somos los más pinches! ¡A huevo! ¡Nos la pelan todos, güey! ¡Cacón! ¡Cacón! Señores, el Estadio Azteca es la casa del más grande, güey. Este es el puto escudo. Este es cabrón. Ganamos, güey. Ganamos, güey. Nunca dejamos de creer. Y estos jugadores sí nos representan. Somos los más grandes, compadre. Somos los más grandes. El América es campeón. Somos campeones. ¿Qué me va por allá? ¿Me tomas la foto? Bueno, mames, güey. No mames, güey. Esta es nuestra puta casa y se respeta, güey. Vamos, campeones. Vamos, campeones. Vamos, campeones. Vamos, campeones. No se guardaron nada, güey. No se guardaron nada. ¡Vamos, campeones! ¡Sigo los jugadores! ¡Vamos, campeones! ¡Campeón! ¡Oe! 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 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Oe! 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 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Oe! ¡Oe! ¡Oh! ¡Oe! ¡Oo, Mames! Eres Dios, te voy a poner un altar Guido es mi pastor Y nada me faltará No wey, no mames Mira Lainez Mira Lainez Bebé Águila Mira Guido con Marchesin No mames El mejor portero de la liga mexicana Edson Álvarez Tantas veces te critiqué Y hoy wey Hoy te convertiste en el pinche Beckenbauer mexicano Cabrón Hoy ganaste todas Y metiste los goles Mira Edson Edson, míralo Te lo ganaste Edson Edson, te lo ganaste El piojo wey El piojo wey Todos los que juraron wey Todos los que lo criticaron wey El señor Miguel Herrera Todos los que le decían que no jugaba el espectáculo Hoy vino y puso wey Hoy ganó la táctica Hoy ganó la táctica Hoy ganó la táctica wey No nos hicieron una puta cosquilla wey Mira Marchesin Mira Marchesin wey Con Bruno ¿Con quién es wey? Oh, qué pinche imagen wey El señor Miguel Herrera Hoy ganó la táctica wey ¿Por qué cantando su alegría Y con los dos corazones? Hoy ganó la táctica wey Porque cantando su alegría Y con los dos corazones? Hoy ganó la táctica wey Y con los dos corazones? Hoy ganó la táctica wey 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 El estadio Azteca Siempre será la casa del águila Un partido perfecto wey En el que Marchesin no se despeinó wey Guido Rodríguez omnipresente en toda la cancha Edson Álvarez entró a ganar balones por arriba Y nadie pensó Nadie sospechó Que iba a ser el héroe En dos ocasiones lo hizo Y se consagró Y Manuel Aguilera y Bruno Unas torres impasables, imbatibles Increíble Esta es la canción del campeón Esta es la canción del campeón El marcador de la liga El marcador de la liga Diego, Diego Diego, Diego Bebé Águila Bebé Águila América llegó a su cúrpide En la fecha y en la hora específica Para reclamar la grandeza que su historia Que su historia indica Es el ejecutivo de la liga Marcómez en el Atento Marcómez en el Los jugadores del Club América Somos campeón Somos campeón El señor Agustín Marcómez en el San José Lóscar No es malo Un relato Mucho sacrificio hoy Bruno Valdés El goleador del equipo En la temporada Joven y Corona El héroe de la noche El Beckenbauer mexicano El Beckenbauer mexicano Mira nada más Qué escena Henry Martins Se partió la madre Cabrón ¿Quién no lo hizo hoy? ¿Quién no lo hizo hoy? Se siguió el que llegó A guardar el balón A esconderla Dedicándosela a su niño Tiago Y Barguen que llegó Igual a cerrar Como un cerrador El señor Agustín El señor Agustín Marcómez Mejor guardameta de la Liga MX El señor Guido Rodríguez Indubablemente mejor jugador del torneo Sin pedo alguno Mateus Venga Mateus Roger ¿Quién no se la partió hoy cabrón? ¿Quién no? ¿Quién no reclamó la cancha Como su propiedad ¿Quién no reclamó este campeonato Como nuestro deber? ¡Chinga! Este es el América ¡Maldita sea! Este es el América Una alegría Increíble Allá abajo Allá abajo El chumilio Allá va caminando el patrón Por allá anda Emilio Azcárraga Vean allá Atrás El señor Miguel Herrera Con Oribe Esperanza Recapitulando esta salvia ¡Giver! ¡Giver! El América Regresa a su señor Al sitio de la gloria Azul Crema Tengo que decirlo compadre Linaje Águila Nunca En su puta madre Dejó de creer Wey Madre no tengo palabras Wey Estoy emocionado Wey No puedo con esto Wey Y mi compadre No ha ido al baño Desde el Yo tengo como No mames Ya que ya me oriné Wey No mames No mames Miren allá atrás Al piojo Con Oribe Wey Somos campeones El señor Miguel Herrera Dos veces campeón Primer técnico americanista Mexicano Que gana dos campeonatos Escuchas Miguel Herrera Es el único técnico mexicano Que ha ganado dos campeonatos Que ha ganado dos campeones Miguel Herrera Miguel Herrera Miguel Herrera Miguel Herrera Miguel Herrera Son ustedes Son ustedes el señor Oribe Peralta Con ustedes el señor Oribe Peralta ¿Estás en vivo? No, no, estoy grabando Estás en vivo En vivo Wey Dale, dale Llegó el momento más esperado El duro con el día Que sigue su feo de campeón Los dos capitanes Este es el American people A huevo puto A huevo puto A huevo puto We are the champions We are the champions A huevo puto A huevo puto A huevo puto